Sí, hola. Hola, Chévi, buen día, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ya de camino, disfrutando del viaje. Ah, perfecto. Más o menos estamos a 10 minutos. Perfecto, ningún problema, aquí os espero. Muy bien, un saludo, adiós. Hasta ahora, chao. Chévi, ¿cómo puedo hacer yo para alargar un estado de concentración, para poder ser más creativo, para, en fin, aumentar mi potencia en el día a día? Claro, tú has sido un deportista de élite, has competido y sabes que cuando estás compitiendo tienes un estado concreto que puedes mantener y que eso marca la diferencia entre la victoria o la derrota. Esto mismo en nuestro día a día todos lo tenemos, pero lo solemos tener en cosas que nos gustan, ¿no? Ese momento de fluir, ese momento de estar metido ahí y que pasan las horas volando. Ahora, eso que nos pasa espontáneamente o intuitivamente, gracias a la programación neurolingüística, gracias a otras disciplinas, uno puede entrenarlo sistemáticamente para entrar a voluntad en ese estado y poder generar el máximo posible, ya sea creatividad, productividad o lo que sea, por supuesto. En AlumiLux hemos detectado que nuestros clientes, igual que nosotros, estamos sometidos a mucha presión. Hay arquitectos que por la mañana están teniendo reuniones con un nivel de estrés muy alto, pero después tienen que volver a sus sitios de trabajo y ser creativos. Claro, ¿esto cómo se gestiona? Claro, fíjate, lo que estás apuntando es súper importante por varias razones. La primera es porque el estrés, como te decía, afecta nuestra capacidad de ser empáticos, de ser carismáticos, de conectar con los demás. Te contaba un día, si te acuerdas, que te decía que la cara se vuelve plana cuando estamos estresados. El otro esto lo detecta como una amenaza, se tensa inconscientemente. Por lo tanto, tiene un efecto en las relaciones. Una persona está estresada porque viene a ver un cliente, llega a su equipo y sin darse cuenta está generando una respuesta inconsciente en su equipo por mucho que no quiera. Y eso es por su nivel de estrés. Pero como tú decías, por la mañana está haciendo de gerente, de manager, de líder y por la tarde está haciendo de arquitecto creativo. La capacidad de poder desconectar de un estado en el que se encuentra y ponerse en el otro es crítica, pero eso lo hacen los deportistas. Si lo piensas, cuando ves a un tenista, por ejemplo, que está perdiendo un set o tiene la capacidad de salirse de ese estado y volverse a poner en el estado de alto rendimiento o pierde el partido. Esto nos pasa a todos. Lo que pasa es que en nuestros casos, el día a día no es perder o ganar un partido, no se ve tan claro. Dices, bueno, hoy no me sale, estoy espeso, lo dejo para mañana. Pero estás bajando tu productividad, estás bajando tu capacidad de conseguir cosas y eso es algo que se puede trabajar sistemáticamente, mejorar sistemáticamente y medir sistemáticamente con métricas objetivas. ¿Me puedes explicar qué nos vamos a llevar de esta jornada? Pues mira, yo creo que lo que os vais a llevar es herramientas útiles, aplicables para gestionar tus niveles de estrés, tus niveles de alto rendimiento a través de entender cómo funciona el sistema nervioso y cómo regularlo para conseguir que nuestro cerebro funcione al máximo rendimiento y obteniendo al mismo tiempo beneficios para nuestra salud. Gracias. 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 Gracias.